Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un programa más de Palabras para Vivir, tu programa preferido de psicoanálisis de la vida cotidiana, de todas esas cosas que te gustan hablar y que también necesitamos para aprender a vivir mejor. Y hoy vamos a hablar de un tema, uff, ¿qué tema vamos a hablar? Porque vamos a hablar de la moral. Ustedes tienen una moral muy estricta, siempre se están acusando, se sienten mal por cualquier cosa o les pasa cosa, tienen conflictos con lo que desean, con lo que quieren, con lo que... Es un lío, es un lío, pero vamos a ver qué significa eso de la moral y si realmente la moral nos ayuda a vivir o al contrario nos ponen piedras en el camino. Así que quedaros que también va a haber humor, poesía, va a haber amor, va a haber salud, trabajo, aforismos, consejos y ese rincón del pensamiento que tanto nos ayuda a vivir mejor. Así que nos vemos. Quedaros, quedaros, quedaros. El hombre teme ser libre y en ese temor reprime la libertad de otros hombres. Y como a todos nos pasa lo mismo, nadie se da cuenta. semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar por sus palabras. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir, cómo no, con Clemón Lunís, nuestra conversadora habitual en estos encuentros entre palabras. Y hoy, Clemón, vamos a hablar un tema que es un poco espinoso. ¿De la moral? Sí, es espinoso. La moral, la moral. Porque, bueno, hay una frase que me llama la atención de Miguel Oscar Menaza, que es el director de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, que dice que la moral mata más que la droga. Y también Freud expone un texto que se llama La moral sexual, cultural y la negrosidad moderna, ¿no? Y ahí nos habla de la doble moral. Y, bueno, que tenemos que un poco pensar esa cuestión de la moral, cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana y cómo a veces de la moral, es decir, preceptos de lo que está bien y lo que está mal, se hace incluso como ley y nos hace sufrir bastante, ¿no, Clemón? ¿Qué opinas tú acerca de eso? No, pero yo creo que son leyes interiores. Sí, claro, leyes interiores que uno se forja de esa herencia. Exactamente, no hay ninguna ley que te va a impedir realizar ciertos deseos que tu moral te prohíbe, ¿no? Porque la moral está ahí para prohibir ciertos actos y, claro, que de tanto prohibirse, de tanto reprimir ciertas manifestaciones, incluso uno termina desconociéndose porque ya no sabe ni lo que quiere ni lo que desea porque de tanto reprimir, que eso está mal, que eso está mal, que eso está mal, entonces pongo tantas prohibiciones en mi vida que ya no sé ni quién soy, ¿quién soy? Porque estoy tan deformada por represiones que ya no sé ni lo que quiero ni lo que me gusta porque eso está prohibido, porque esto, no, hay gente que vive... Porque quizás la verdadera prohibición era más nefasta, diría yo, es que hay gente que se prohíbe gozar de la vida. Porque ahí viene la culpa también, ¿no? Esa culpa inconsciente que aparece en todas las personas. No, pero yo creo que no es por la culpa, ¿no? Que no goza, que no goza en la vida, bueno, que puede haber culpa, pero que no goza porque su moral se lo prohíbe. Porque yo como que está reservado a otras personas o porque, no, yo tengo una moral muy severa, entonces es tan severa que no me permite gozar. Claro, y para que lo entendamos un poco, ¿no? Porque la moral proviene de esa herencia que tenemos del complejo de Edipo, es decir, tiene que ver con nuestro superyo, con lo que se nos transmite en esa ley, esa herencia de los padres, ¿no? Es decir, de los progenitores cuando nos dicen esto está bien, esto está mal, y uno interiormente se va forjando una ley que a veces no tiene nada que ver con la educación que recibimos, sino que en muchas ocasiones se forja de manera a veces muy estricta en ese policía interior que cualquier cosa que deseemos, porque ahí está la cuestión, que somos un sujeto dividido, ¿no? En el sentido que hay veces hay cosas que no conocemos de nosotros mismos porque tenemos un plano inconsciente, ¿no? En todos nosotros. Y hay deseos, hay tendencias en nosotros que de alguna manera no se manifiestan porque ese superyo nos reprime, ¿no? El yo nos reprime porque hay una moral muy estricta en nosotros y aparece lo que tú comentas, ¿no? No se puede disfrutar de la vida, hay cosas que no se pueden llevar a cabo y hay una limitación muy fuerte en las personas, ¿no? Y que recurren a castigo o a no poder disfrutar de la vida, ¿no? Ser feliz. Claro, que uno podría hacerse la pregunta, ¿no? A saber en qué moral vivo yo, ¿no? Porque cada uno tiene la suya que hace parte de, ¿no? Pero digamos que es algo personal la moral de uno. No es que yo estoy siguiendo la moral social. No, yo me obligo a ser siempre amable. Que pase lo que pase, yo tengo que ser amable. Nunca decir una palabra más alta que otra. Entonces, claro, vive en una, ¿no? Por ejemplo, entonces es obligarse a tener una actitud y eso es una cuestión moral. Y después, por supuesto que está toda la otra moralidad que son otro tipo de satisfacciones donde uno tendría que poder satisfacer, ¿no? Todo el erotismo que existe en uno. Y que uno reprime, y uno reprime y tiene una vida sexual muy pobre, muy pobre. Bueno, y ahí vamos también con la cuestión de la doble moral, ¿no? Porque también hay una hipocresía en la sociedad, en todos nosotros, porque no tenemos en cuenta la dimensión del ser humano, de nuestras necesidades, nuestros deseos. Es como si se quisiera apartar ese lado humano que en todos está y que no lo toleramos. Y por eso existe la doble moral, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que socialmente está más permitido en esta sociedad monogámica, ¿no? En esa manera de pensar las relaciones, está más permitido cometer una infidelidad, por así decirlo, o establecer una relación más abierta al hombre, ¿no? Porque... que a la mujer, ¿no? Él es así, él es así, ¿no? Claro. Pero, ¿viste cómo vamos hacia la represión? Porque ahora se le tolera menos a él. Y empezamos a... En lugar de decir, ella, yo también tengo esos deseos, no solamente es una cosa tuya, que yo también tengo deseos, soy humana y tengo varios deseos, sino que le reprimen a él. Entonces vamos a un aumento de represión, ¿no? Es decir, que ya es... Y que además en la sociedad actual está muy castigado. El tema de la infidelidad está muy, muy castigado. Además, que no es una cosa, ¿no? Que parece como que hay que dar rienda suelta a los deseos, etcétera. Como que se promueve ahí una cosa como de libertinaje, ¿no? Parece que estamos diciendo. Pero lo que estamos intentando también mostrar es que hay una forma de pensar que te ayuda a manejar mejor ciertas situaciones en ti, a conocerte, a transformar, a poner tus deseos en cauce adecuado, ¿no? Porque a veces en esa situación... Voy a poner un ejemplo, ¿no? Los celos paranoicos, ¿no? Tiene que ver con esa cuestión también de la doble moral. Porque es como que yo veo en la otra persona que desea al otro, a una persona determinada porque yo no soy capaz, porque yo reprimo en mí que aunque yo tenga una pareja, una relación que para mí es importante, en mí también hay deseos de infidelidad o también deseos a esa otra persona. Y por no aceptarlo, por no torearlo, también aparece ahí en esa proyección con el otro incluso un delirio, ¿no? Porque es como que proyecta en el otro deseos que hay en ti mismo y hay como una hipocresía en ese sentido porque hay una moral que nos nubla lo que realmente son nuestros deseos humanos, ¿no? Y el deseo no tiene ética, ¿no? Se desplaza en cualquier lugar. En cualquier lugar se va a manifestar y de cualquier manera. Y ahí aparecen también los síntomas porque se satisfacen deseos en nosotros más primitivos, pues de manera más disfrazada y que luego no lo entendemos y también nos hace sufrir mucho en las relaciones, con la vida, en los pasos que uno va dando en ese crecimiento, ¿no? Porque hay que ver desde dónde uno piensa las cosas y desde dónde uno piensa las cosas tiene que ver con esa moral inconsciente que nos han transmitido en la familia, en la sociedad y que nosotros mismos nos hemos forjado en referencia a, bueno, a nuestra... A esos conflictos, ¿no? Con esos conflictos entre nuestros deseos y lo que supuestamente está bien o está mal. Pero todos sabemos que, por ejemplo, si lo ponemos un ejemplo un poco exagerado, te voy a decir, ¿vale, Clemón? El ejemplo de los santos, ¿no? La santificación, ¿no? Cuanto más uno quiere renunciar a las cosas que realmente desea, ahí es cuanto más realmente se va a castigar, se va a latigar, va a ser un mártir, ¿no? Porque no tiene tanto que ver con eso de dejarse llevar, sino que la persona en sí misma cuando tiene esa moral tan fuerte, consigo misma es tan castigadora, pues renuncia, es lo que renuncia y cada vez te va a pedir más, ¿no? Entonces, es como que no vas a llegar nunca a ese ideal, ¿no? Porque al fin y al cabo es como querer llegar a un ideal y que no existe, que tenemos que relajarnos un poquito y aprender a conocernos. Y eso sí, es que con análisis no es posible. No es posible. Claro, porque es esa instancia que está en nosotros, que está vigilando nuestros deseos. Por eso que a veces esa instancia sabe más de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Porque sabe lo que deseamos en secreto, de manera inconsciente. Entonces, sabe que, aunque le pone la conciencia, dice, no, ni hablar, ¿no? O a veces cuando uno niega, ¿no? Dice, ah, ¿te gusta? Y dice, ¿qué dice? ¿Cómo me va a gustar? Y no sé qué. Ahí cuando hay una exageración, ahí vemos que no, que hemos dado ahí justo en donde el otro, pero que no está ni bien ni mal, sino que el otro nos enseña que no se lleva bien con ese deseo. Que hay un deseo que le cuesta reconocer. ¿Por qué? Porque el chico, por aquí hay razón. Entonces, ah, porque a veces son cosas totalmente normales. Es decir, que te empieza a gustar un colega de trabajo, pues, es bastante común. Pero hay unos que lo rechazan porque dicen, ¿cómo me va a gustar? Mira los zapatos que tiene. Mira cómo me va a gustar, que no sabe hacer un nudo de corbata. ¿No? O que no se apeita, o qué sé yo. Cada uno viene con sus ideas ahí y entonces, pero es que el ser humano desea, desea, tiene deseos. Es que tiene deseos. Todo el tiempo. Que es muy difícil tolerar todas esas, ¿no? Que me comería el mundo. Hay uno que dice, me comería el mundo, ¿no? Podría ser. ¿No? Pero que eso además son sensaciones que duran muy poco tiempo. pero es que es más, más cercano a lo que es el ser humano, ¿no? Claro. Al querer comerse el mundo en el sentido que tengo muchas cosas que hacer y que deseo muchas cosas. Deseo muchas cosas y muchas personas. Claro, lo que tampoco podemos hacer que algo que sea una idea, algo moral, ¿no? Algo que sea establecido como socialmente o como interiormente, bien o mal, lo hagamos como una ley interna, como algo que tengo, que tenemos que cumplir sí o sí. Cuando es un prejuicio, ¿no? Cuando es un prejuicio social. Claro, y hay que distinguir porque eso te va a producir que incluso aparezcan en ti sentimientos que están hablando de otra cosa, de que por esa forma de pensar tuya, que bueno, que esa forma de pensar tú no sabes que piensas así, ¿no? Sino que los efectos que aparecen en tu vida, los sentimientos que te aparecen, la forma de construir tu vida corresponden a una moral que no casa con tus deseos, ¿no? Hay un conflicto fuerte en la persona y le hace ser muy infelices porque tienen una moral tan fuerte que no le permite vivir y disfrutar de la vida, de desarrollar una vida más acorde con lo que realmente es, con la dimensión humana que es. Porque lo que está prohibido es el incesto, el canibalismo y el no matarás. Lo demás, hay civilizaciones que han permitido unas cosas y civilizaciones que han permitido otras. Entonces, tenemos que guiarnos por esa ley, por esa ética del deseo, ¿no? Pero también, yo creo que el problema también reside en mucha gente que no se analiza, que confunde sus deseos con la realidad. Claro. Que piensa que porque desea el colega de trabajo, pues ya es infiel al marido. entonces ya hay conflicto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es decir, que tener fantasías es una cosa y la realidad es otra. Yo puedo fantasear que quiero matar a alguien, pero de ahí a fantasearlo y a pasarle al acto no hay nada que ver. Pero es que hay personas que no pueden ni pronunciar esa frase y rechazan fuertemente los deseos que hay en uno, vaya, que son deseos universales, normales, que todas las personas acontecen, son sentimientos comunes, pero hay veces que se rechazan tanto que ocasionan en la persona pues incluso una enfermedad, una enfermedad porque no pueden adaptarse a la realidad, no pueden adaptarse a esa realidad y modificar formas de, digamos, más primitivas de esos instintos, por así decirlo, esas funciones a otras, no pueden transformarlo, también están en esa fidelidad a sí mismo y a esa moral que quieres construir tu vida con referencia a esa moral y a veces hay que cambiar de principio, hay que transformar ciertas formas de pensar para permitirse a uno ser feliz, para poder construir ese camino de la felicidad. Así que si tienen conflictos con su moral, sus deseos, se sienten culpables, les pasa siempre algo en la vida que tropiezan y que se sienten mal y que no saben qué hacer, no saben cómo pensar las cosas, acuda a un psicoanalista que le va a ayudar a conciliarse consigo mismo, a poner en cauce sus deseos, su vida, relacionarse mejor porque vida nada más que hay una y hay que aprender a vivir que no nos enseñas, ¿verdad Clemón? Exacto, exacto. Así que en estas palabras para vivir nos seguimos encontrando en la próxima. Muy bien. Un abrazo a todos, adiós, gracias. Música Mire doctora, yo ya la sesión anterior ya le conté todo, ya no tengo más nada que decirte. Sí, estoy trabajando, me escucho. Sí, pero ya le dije que yo pues quiero, a veces quiero ser química. Luego también, no sé, pensé en estudiar medicina, me encantaría ser médico, no sé, luego también, también me llama la atención la mecánica, me gusta. Y no sé, el otro día me dijo una amiga que tenía pinta de psicoanalista, ya le dije, ya le dije que quiero hacer muchas cosas, que es una persona bastante ambiciosa. Lo que pasa que cuando vine aquí el otro día y usted dijo una frase algo así, como que a la ambición había que ponerle trabajo. Ah, ¿eso dije? Qué cosa, trabajar. Pues claro, si estoy todo el día dándole vuelta a la cabeza, claro que estoy, claro que trabajo, hombre. Continuamos la próxima. Resultará más práctico dotarse de una pediermi de verruga que adquirir una psicología de colmillo cariado. Aunque ya han transcurrido muchos años, lo recuerdo perfectamente. Acababa de formularme esta pregunta cuando un tranvía me susurró al pasar. En la vida hay que sublimarlo todo, no hay que dejar nada sin sublimar. Difícilmente otra revelación me hubiese encandilado con más violencia. Fue como si me enfocaran de pronto todos los reflectores de la escuadra británica. Recién me iluminaba tanta sabiduría cuando empecé a sublimar, cuando ya lo sublimaba todo con un entusiasmo derrematador. Derrematador sublime se sobreentiende. Desde entonces la vida tiene un significado distinto para mí. Lo que antes me resultaba grotesco o deleznable ahora me parece sublime. Lo que hasta ese momento me producía hastío o repugnancia ahora me precipita en un colapso de felicidad que me hace encontrar sublime en lo que sea. De los escarbadientes a los giros postales del adulterio al escorbuto. ¡Ah! la beatitud de vivir en plena sublimidad y el contento de comprobar que uno mismo es un peatón afrodisiaco lleno de fuerza, de vitalidad, de seducción, lleno de sentimientos incandescentes, lleno de sexos indeformables, de todos los calibres, de todas las especies, sexos con música, sin desfallecimientos, de persecución, bípedo en plume, pero barbado con una barba electrocutante indescisurable. Ciudadano genial, muchísimo más genial que ciudadano, con ideas en budo, ametralladoras, cascabel, con ideas que disponen de todos los vehículos existentes, desde la intuición a los zancos. Mamón que usufructua de un temperamento devastador y reconstituyente, capaz de enamorarse al infrarrojo, de soldar vínculos autógenos de una sola mirada, de dejar en cinta una gruesa de colegialas con el dedo meñique, pensar que antes de sublimarlo todo sentía ímpetus de suicidarme ante cualquier espejo y que me lo bastaba encarar las cosas en sublime para reconocerme dueño de millares de señoras etéreas que revolotean y se posan sobre cualquier cornisa, con el propósito de darme docenas y docenas de hijos de catorce metros de estatura grandes bebés machos y rubicundos con una cantidad de costillas mucho mayor que la reglamentaria a pesar de tener hermanas gemelas y afrodisíacas. Que otros practiquen así les divierte idiosincrasia de felpudo que otros que otros para las cosas una sonrisa de serrucho o una mirada de charol yo he optado definitivamente por lo sublime y sé por experiencia propia que en la vida no hay más solución que la de sublimar que la de mirarlo y resolverlo todo desde el punto de vista de la sublimidad. Bueno en este recorrido que nos hace Oliverio Girondo sublimar también es poner esa energía que la utilizamos para no la utilizamos para nada sino para reprimir para ponerlas en la acción en las relaciones con los demás en escribir en pintar en abrir nuestra sexualidad a esos campos de la creación así que os recomiendo lectura coger un papelito y poneros a escribir cualquier cosa que se ocurra frente a la página en blanco dejaros llevar y nos vemos en la próxima podéis escribir y mandarnos vuestras sugerencias a palabrasparavivir arroba torremolinos tv punto com os espero otro poco de calma camarada un mucho inmenso septentrional completo feroz de calma a chicha al servicio menor de cada triunfo y en la uraz servidumbre del fracaso embriague este sobra y no hay y no hay tanta locura en la razón como este tu raciocinio muscular y no hay más racional error que tu experiencia pero hablando lo más claro y pensándolo en oro eres de acero a condición que no seas tonto y rehúses entusiasmarte por la muerte tanto y por la vida con tu sola tumba necesario es que sepas contener tu volumen sin correr sin afligirte tu realidad molecular entera y más allá la marcha de tus vivas y más acá tus mueras legendarios heredias como dice con tal que no tiemble si no vayas a reventar compadre de mi cálculo enfático ahijado de mis sales luminosas anda no más resuelve considera tu crisis suma sigue bájala 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 el destino las energías íntimas los catorce versículos del pan cuantos diplomas y poderes al borde fehaciente de tu arranque cuánto detalle en síntesis contigo cuánta presión idéntica a tus pies cuánto rigor y cuánto patrocinio es idiota ese método de padecimiento esa luz modulada y virulenta si con sólo la calma hace señales serias características fatales vamos a ver hombre cuéntame lo que me pasa que yo aunque grite estoy siempre a tus órdenes no 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 me me CC por Antarctica Films Argentina